Kylian Mbappé se convirtió recientemente en el máximo goleador en la historia del PSG, sobrepasando a Edinson Cavani, que registró 200 goles en el club parisino. En el top 10 histórico de goleadores se encuentran los argentinos Ángel Di María en el séptimo lugar con 93 goles en 295 partidos y Carlos Bianchi en el décimo lugar con 71 goles en 80 partidos. Lo que llama la atención es la capacidad goleadora que tuvo el Virrey en su corto paso por Paris Saint Germain a fines de la década del 70. Solo jugó dos temporadas pero es el que mejor promedio de gol por partido tiene entre los 10 máximos goleadores del equipo francés. Con un promedio de 0,89 goles por partido se ubica adelante del fenómeno Mbappé y del ex máximo goleador Edinson Cavani. Toda una leyenda. 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 Gracias por ver el video.